Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Trejo y soy el supervisor foráneo. Agradecemos que veas nuestro videoblog. A lo largo de estos videos, los expertos que conformamos el equipo de Esteso abordaremos temas de utilidad para tu empresa en el ramo de la limpieza. En el video del día de hoy, hablaremos sobre qué incluye el servicio de limpieza en plantas industriales. No hay que olvidar que el tema de la seguridad es primordial. Por ello, el uso de EPP es indispensable en todo momento para poder estar en planta. El EPP básico son botas de seguridad, chaleco, casco, lentes, tapones auditivos. Hay que recordar que el EPP dependerá del lugar a donde vamos a ingresar o los requerimientos de cada planta. Dentro de la limpieza de plantas, podemos dividirlo en dos rubros. En primera instancia, las oficinas donde limpiaremos mobiliario, pisos, paredes, computadoras, teléfonos, salas de capacitación, salas de juntas, cocinetas, cristales, cancelería y sanitarios. Para la limpieza dentro de plantas, nos enfocaremos en esclusas, pisos, pisos epóxicos, hidrantes, extintores, laboratorios y almacenes. Dentro de los almacenes, podemos realizar la limpieza de racks y franja sanitaria. Todo dependerá del alcance que se tenga contratado. Dentro de los servicios adicionales que podemos ofrecerte, tenemos la limpieza fina, limpieza profunda, lavado de cristales de alturas, limpieza de alturas, lavado y sellado de pisos epóxicos, sanitización. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Si estás interesado en alguno de nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros y uno de nuestros ejecutivos te dará la atención personalizada. Somos Esteso y trabajamos para ti. Te invitamos a ver nuestros siguientes videoblogs. ¡Gracias! ¡Gracias!